Estar con ustedes me llena de emoción, de entusiasmo y de energía. Yo les quiero pedir que trabajemos de la mano, que trabajemos unidos, que entendamos que este proyecto es mucho más que una aspiración personal. Esta es la gran oportunidad que tenemos para devolverle a Zapopan un gobierno cercano a la gente. Yo estoy muy contento de estar el día de hoy aquí con ustedes. Sé que son un grupo de mujeres con una gran vocación social, con un gran liderazgo, que son unas guerreras y unas luchadoras incansables. Este es el momento en que los zapopanos tenemos que demostrar de qué estamos hechos y hasta dónde somos capaces de luchar para conseguir nuestros anhelos y poder realizar nuestros sueños. ¡Gracias!